El Pico Mónaco Tras separarse de Pico Mónaco, Pampita se fue a México. . Luego de anunciar que la relación con el extenista estaba finalizada, la modelo armó las valijas y se fue a Costa Mujeres junto a sus hijos. Los detalles, en la nota. . Hace unos días con arroba Pico Mónaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. . . . . . Escribió Pampita Ardoain el lunes pasado en su Twitter. Este mensaje causó sorpresa entre sus seguidores y fanáticos de la pareja, quienes tomaron con tristeza la noticia. . Pero la modelo no perdió ni un minuto de su tiempo. . . Armó las valijas y se fue a disfrutar de las playas de México junto a sus hijos y otros amigos. Así lo compartió en su cuenta de Instagram. . . Vacation for Real, Vacaciones de Verdad, escribió la top y contó que su destino era Costa Mujeres, donde se alojará en un lujoso resort de cinco estrellas. . . . . . . El viaje de Pampita con sus hijos a México, tras separarse de Pico Mónaco, vacaciones de verdad. . . . Horas previas a comunicar la ruptura con el ex tenista en Twitter, la modelo dejó el país con Bautista, Beltrán y Benicio. . 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 Velo para descansar. Vacation for Real, vacaciones de verdad, escribió en la imagen que da el puntapié a su estadía, lejos de Pico, pero rodeada del amor de sus varoncitos. Pampita anunció su separación de Pico Mónaco, no funcionó como esperábamos. Pampita Ardoain utilizó su cuenta en Twitter para comunicarles a sus más de 2 millones de seguidores que se separó otra vez de Juan Pico Mónaco, a un mes de su última reconciliación. Pampita. Hace unos días con arroba Pico Mónaco decidimos separarnos. Estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones, escribió Pampita, sin brindar mayores precisiones. La última separación de la modelo y el ex tenista había sido a mediados del año pasado. Poco tiempo después ella empezó a salir con Polito Pieres, pero la relación no prósperó. En diciembre aparecieron las primeras fotos de Pampita con Pico Mónaco. Los rumores de reconciliación se confirmaron cuando se los vio juntos en Punta del Este. La pareja había decidido darle una nueva oportunidad al amor y se instaló en un departamento cerca de la playa Brava. Se mostraron de la mano, sonrientes y hasta fueron a cenar a Casa Babel, el restaurante que el ex tenista tiene en la exclusiva ciudad uruguaya. Recibieron el 2019 juntos y con publicaciones a los besos en sus respectivas cuentas en Instagram. Los primeros días del año los encontró muy unidos, tomando sol y disfrutando de las tardes con sus amigos en la playa. ¿Qué pasa con la playa? ¿Qué pasa con la playa? No tengo problemas con las segundas oportunidades, yo doy mil. Siempre soy arriesgada, después no sé cómo saldrá todo esta vez, no tengo la varita mágica, dijo sobre la reconciliación a la revista Gente. ¿Qué pasa con la playa? Eso no fue todo. La ex jurado del Bailando festejó su cumpleaños en Casa Babel con la presencia, por supuesto, de pico. Pero a su regreso a Buenos Aires se dieron cuenta de que la relación no podía prosperar. O al menos eso fue lo que contó Pampita en su sorpresiva publicación. . El viaje de Pampita con sus hijos a México, tras separarse de Pico Mónaco, vacaciones de verdad. . Horas anticipa una comunicación de la ruptura con el extensor en Twitter, el modelo dejó el país con Bautista, Beltrán y Benicio. . . En la antesala de anunciar la separación de Pico Mónaco, 34, en Twitter Pampita, 41, hizo las valijas y voló junto a sus hijos, Bautista. . . Beltrán y Benicio Vicuña rumbo a sus niños también, para tomar la razón de la ruptura con el ex tenista, con quien había comenzado el año súper enamorados en Punta del Este. . . . . . . Hace unos días con arroba Pico Monaco decidimos separar, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada una y no funcionó como esperábamos. . . . . . . . Lo queremos mucho y nos respetamos nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones, contamos con el top model, comunicando el inesperado desenlace en primera persona. ¿Qué es la vida? Puntapié a su estaría, lejos de pico, pera rodeada del amor de sus varoncitos.